viendo no lo dije yo lo dijo un hombre y yo sé que las mujeres a veces dicen porque nosotras nos tenemos que aguantar si ellos no se aguantan sabe que yo no puse las reglas las reglas las puso yo vine a visitarte yo vine a visitarte yo vine a visitarte es que ningún invitado entró, eso se le llama entrante como Pedro por su casa mira pero espérate Dios mío, te pasé Dios mío, te pasé ¿Por qué? Porque cuando la gente llega, suena el timbre Y entonces yo hago, mira, yo hago un cuento aquí Porque ahora viene mi invitada Y yo le hago toda la emoción Es que yo no quería ser diferente, yo quería interrumpirte Mira, tú, tú